160 mil habitantes del municipio de Chía, en Cundinamarca, están a esta hora sin servicio de agua por nueva ruptura en el tubo principal de la red de acueducto local. El alcalde prepara un plan de contingencia con carrotanques. Juan Carlos Vallejo tiene los detalles, Juan Carlos. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en la zona paralela del río Bogotá, a la altura del Puente del Común, donde por tercera vez se ha presentado una ruptura, un desempate en la tubería que suministra el agua al municipio de Chía. Conversamos con el alcalde del municipio y con autoridades de la CAR sobre las medidas de mitigación y las causas de este daño. Durante los últimos cuatro meses, ya son tres los daños en el tubo que suministra agua al municipio de Chía y en el mismo punto de la cuenca norte del río Bogotá. El tubo presenta unos desplazamientos, es una zona que tiene mucha inestabilidad de suelos, por tanto, que se encuentra muy cerca de la ronda del río. Así que vamos a trabajar en subsanar el daño, en llegar al punto, identificar la magnitud del mismo y determinar cuánto tiempo podemos tomarnos para que el servicio de agua se reactive. El Fondo para las Inversiones Ambientales de esta cuenca ha dicho que la obra de acueducto de Chía ya cumplió su ciclo de vida. La tubería ya cumplió su ciclo y que debe ser reemplazada y esto es lo primero que se debe realizar para que esto no se vuelva a presentar. El alcalde de Chía se compromete con medidas de mitigación para el suministro del agua. Según la CAR, dentro de los 42 kilómetros de la cuenca alta del río Bogotá, esta zona no ha sido intervenida por vulnerabilidad en el terreno. Desde el Puente del Común, cerca al municipio de Chía, Cundinamarca, Juan Carlos Vallejo, Noticias Capital.